Muy buenas noches hermanitas, estamos listos para la consulta del día de hoy. Te recuerdo, es una pregunta que nos dé una respuesta. Totalmente gratis, no tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada. Te recuerdo que una consulta en privado conmigo, que es lo que estamos haciendo ahorita, te cuesta 325 dólares, entonces toma en cuenta pues lo que te estás ganando en este momento, ¿no? 913-406-8659 es el número al que debes de mandar un mensaje de texto, no es llamada. Mandas un mensaje de texto y el sorteo es por los textos. Entonces yo deslizo la pantalla de los mensajes, donde se detiene el dedo a esa persona le llamo. No me importa si está en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, a donde el dedo llega, ahí listo, pero por mensaje de texto. Si llamas, no sirve, porque yo no contesto llamadas. Yo soy quien te llama al número en el que me mandas el mensaje de texto. ¿Entendiste? 913-406-8659 También tengo que decirte, hermana, tengo que decirte, hermanito, que las cuestiones legales las atienden los abogados, las cuestiones médicas las atienden los doctores, para ejemplo y para muestra un botón. Yo estoy aquí en esta ciudad, porque vengo a hacerme un procedimiento médico. Entonces, los doctores atienden enfermedades, yo atiendo otras cosas. 913-406-8659 Y ahí está, 913-468-659 por mensaje de texto, hermana, y tú y yo tendremos un aplauso. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias a usted. Ah, bueno, para ti es tarde. Déjeme saco de Facebook. Para mí es de noche. Ay, señora, no sé. Doña Pelos, espérese, espérese, tranquila. Ay, Dios. Quítese de la bocina, no se le oye bien. Ajá. Dame un segundo. Ey, por favor. Ay, no. ¿Ya me escuchas ahora, sí? Ahora sí, parece que estoy hablando con un ser humano. Dígame, doña Pelos. Ay, qué mala. Ay, pues. Ahora soy mala por decir la verdad. Estoy nerviosa. Perdón, Flor, te pisé. Ande, no. Ay. A ver, ¿qué es la pregunta? Yo sí, no. Sí, mira, este, mi pregunta es, ¿estoy en una relación? Señora, iba muy bien y luego le bajas y no, no, no. Al mismo tono, ¿qué qué? Sí, mira, estoy en una relación y este quiero saber si la persona con la que estoy en la relación es sincera y si me quiere. No, 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 es eso una pregunta. Ok, ok, si me quiere. Sí, qué mala. Ahora yo soy la mala. Ay. ¿Sabes cuánto cuesta esta consulta? Ay, ya sé, mi amor. Entonces, ¿quién es la mala? Ay, ya sé. Ah, ¿verdad? Ay, pero hay que recordarles porque si no, uíjala, uíjala. Ok, gracias. Hay que ver quién es más mala. Ande. ¿Qué es la fecha de nacimiento suya, mi señora? Ande, ¿no? Marzo 10, 1979. Decía mi abuelita, piden ray, ¿quieres manejar? Ojalá. Papi, por favor. ¿A poco? Oiga, la fecha de él, ¿cuál es? Noviembre 28, 1972. Tres montones de cartas, derecha, izquierda, la del medio. La del medio, paja. ¿La de cuál? ¡Hable bien! La del medio, por favor. Este, sí sabe cómo hablo, ¿verdad? Sí, claro. Ah, bueno. Pues digo, por aquello de si no soporta. Nada más, sí, claro, aguanta. Ah, ande, pues. Lady desesperada. Oiga. Ah, dígame. Le voy a contestar. ¿Qué me preguntó? ¿Y si él me quería? No. Usted me preguntó que si él era sincero. Ok. Y aquí la que no es sincera es usted. Ajá. Él, sí. Usted, no. Y ojalá no esté viendo esta transmisión, porque no va a soportar. Que tenga buena noche. Ande, 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 ande. Y triple ande. Esa costumbre que tenemos, ¿no? Primero si viste, vaya, es muy exigente, muy ofendida. Y luego, ¿qué pasó? Tres doritos más tarde, hermana. Ay, no. Ay, esos temas del amor son tan escabrosos. Recuerda, hermana, recuerdo, hermanito. Esto no tiene ningún costo para ti. En lo único que me ayudas es en que compartas el video, pero que lo compartas en público. En eso me ayudas increíblemente. Y también me ayuda mucho que en TikTok le estés dando tap, 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 tap a la pantallita. ¿Para qué? Para que los likes suban, 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 suban. Porque, pues, hermana, imagínate, o sea, ¿quién, dónde, cómo? ¿Verdad? Entonces, vámonos con la siguiente que sigue. La siguiente que sigue. Es en serio. Ande, no. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Hablas fuerte y claro o te corto la llamada? No. Está bien. Así es, amigo. No. Sí, me estoy usando una bañita. Señora, no se le escucha nada. Habla fuerte y claro y le contesto. O corto la llamada. Estoy hablando fuerte y claro. ¿Ya me escucha? ¿Bueno? Señora. Sí. ¿Necesita quitar la bocina o quitarse los audífonos? No, no tengo nada de eso. De verdad. Pues se oye, hermana, lejesísimos. Lejesísimos. Sí, o sea, en calañonga. Se oye como un suspiro. Sí, pues eso me llora. ¿Verdad? Ay, no soy yo, eres tú. Ay, sí, no. Parece relación. Ande, no. Ay, le estoy marcando otra vez. Ay, no eres tú, soy yo. No, de verdad sí es mi teléfono, no. No, pues ya ahí te oíste un poquitito mejor, Aures. Oye, ¿qué va a ser tu pregunta? Ande, porque el tiempo es oro. Sí, mi pregunta es, este, ¿por qué? No, ¿por qué es? No, hermana. ¿Por qué son un friego de preguntas? Es una pregunta que le dé una respuesta. Y los por qué son miles de preguntas en varias respuestas. Doña Pelos. Sí, así estoy. Ah, no, no está. ¿Qué es su pregunta? Mi pregunta es, si, este, mi destino es estar solo. ¿Perdón? Sí, mi destino es estar solo. O sea, quiere que le cheque todo el destino, no acabo, hermana. O sea, sea concreta una pregunta que nos dé una respuesta, chiquita. Ay, es que mucha pregunta. En español, porque en inglés no creo que te salga. No, no, no. Mira, es que no. La verdad es que traes muchas preguntas y las quieres acomodar en una. No hay manera. No hay manera. Es imposible. Entonces, corazón. ¿Qué va a ser tu pregunta? Ok. Entonces, déjale la chance a otra persona. Porque, pues, corazón. O sea, disculpe, doña Flor. Ajá. Sí, no, no, hermanitas. O sea, te imaginas todo. No, déjamela pienso. No. Si mandas el texto, es porque se supone que ya sabes lo que vas a preguntar. O sea, no estás adivinando qué preguntar. Y como dice por ahí, ¿verdad? Es una pregunta, pues, que nos va a dar una respuesta. Esa es la razón. Entonces, pues, ya sabrás. Ay, no. No ando soportando, hermanas. Pero bueno, es parte del show. 913-406-8659 por mensaje de texto, mi cielo. 913-406-8659. Mensajito de texto y yo me comunico contigo. Buenas noches. ¿Qué va a ser su pregunta, señor? La pregunta. ¿Por qué no me puedo llevar bien con mi hija? ¿Perdón? ¿Por qué no me puedo llevar bien con mi hija? ¿Cómo que no me puedo llevar bien con mi hija? Los por qué son un millón de preguntas, señora. No, me peleo mucho con mi hija. ¿Mande usted? Yo peleo. Ok. ¿Me habla bien, mija, o corto la llamada? Yo no estoy para personas que no quieren que las oigan. Si estás hablando que le llame. Ya me quité. Pero es que si ya lo saben. Si ya saben cómo es esta temática. ¿Por qué me hacen batallar más de lo necesario, amor? O sea, ok. Vámonos para atrás. ¿Dices que qué? Que peleo mucho con mi hija. No, yo por más que trato de estar bien con ella, siempre peleamos, chocamos mucho. Ok. ¿Por qué? ¿Te escucho? Sí. ¿Por qué chocamos? Sí. ¿Sí qué? Porque es porque peleamos mucho porque no podemos llevarnos bien. Ok. Yo no creo que no sepas por qué chocas y yo no creo que no sepas por qué peleas tanto. Yo no creo eso. Porque desde el momento que sabes que chocas, es que ya sabes que algo está mal. A ver, doña Remedios. Vamos, vamos, vamos a hacer un poquito más claro en lo que usted no está haciendo claro. Fíjese, fíjese lo que le voy a decir. Y partamos de ahí. ¿No crees que ella está viviendo su vida, no la que tú quieres que ella viva? Sí. ¿Y entonces? Tú ya viviste la tuya. Tú ya te equivocaste en la tuya. ¿Por qué no la dejas a ella ser la propia? Sí. ¿Por qué le quieres controlar hasta el aire que respira? A ver, amor. No me dejas convivir con mi nieto. ¿Pero quién puede dejar convivir a alguien en un nivel tan tóxico como el tuyo? En el que quieres estar en todo. Y se te olvida, fíjate, se te olvida que es su vida, no la tuya, mi amor. Sí. ¿Sí qué? Sí, es cierto. Me meto mucho bien. Demasiado, mamacita. O sea, imagínate, imagínate que hasta le quieres controlar al hijo, no más porque es tu nieto. No manches. No manches. Sí, yo sé. Entonces, mamita, ¿con qué es? Y en eso se enoja porque yo le opino y dice que la deje, que yo ya fui mamá, que ella debe educarlo de esa forma, que no como la mía. Pero por esa cosita ya peleamos más y se hace más y me saca cosas y le digo cosas y... Pero siempre... ¿Ya viste por qué? Sí. No, que no sabías. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa, mi cielo? Ok. Ok. Nosotros tenemos, y digo nosotros porque a mí me pasó con la Lupita. ¿Te acuerdas de la hija mía, la Lupe? Ahí no me corrió de su casa, nomás por lo del jarrón. Y entiendo, es su casa, si ella quiere tenerlo así, pues es de ella. Y como yo no soporté y me hice la digna, ¿viste? Y yo también tengo un nieto, el Paquito, ¿te acuerdas? Y no lo puedo ver. Bueno, pues ni pedo, ya crecerá Paco y me buscará. Sí. Entonces, el asunto es este, que después de ser madre te toca ser abuela. Y está entendible eso. El asunto es que es su vida, no es la tuya. Ahora, no me digas a mí que tu hija no te quiere, no me digas a mí, porque, ay, hermana, si la que más ha pasado cosas contigo es ella. Sí. Entonces, hermana. Entonces, deja de ser tan tóxica. Dale su espacio. Sí. ¿Me entiendes? Sí, voy a hacer eso. O sea, pueden vivir tan bien, pueden estar tan bien, pero no se dan ese momento en el que ya rivalizan en todo. ¿Sí me entiendes? ¡Ay, mi hija, no! Eso no, pa'l niño no. Dice, ay, señora, ya siéntese. Sí, ella después dice, no, tú lo cuidas cuando estoy trabajando. Y ya cuando yo no trabajo, déjamelo a mí. Pues lo quiere disfrutar ella también, mamacita. Pero me siento, yo me imagino y siento que ya me pongo una raya en mi nieto y no, él quiere vivir conmigo. Hermana, pero es que tienes que entender que los tiempos hay que respetarlos. Sí, sí, sí voy a trabajar en eso. Sí, mami. Cómprate un perro, un perico. ¡Ay, no! Tengo dos. ¡Ay, no! ¿Dos qué? Dos perros. ¡Ay, pero pericos no! Perritos. ¡Ay, no! Muchas gracias, güey. No, gracias a ti, mi cielo, porque de una manera u otra estás entendiendo esto que te digo. Es cierto, como abuelas somos bien pinche metichas, hermana. Nos metemos donde no debemos, ¿viste? Ajá, sí. Entonces, pues mira, tú tranquila, disfruta tu tiempo de abuela, déjale que ella disfrute el tiempo de madre, porque pues de una u otra manera, ¿quién está manteniendo esa casa, hermana? Sí. Ajá, ¿viste, querida? Ajá. Que tengas buena noche, linda, y gracias por entender. Sí, gracias, Gisita. Esto te va a, créeme, esto te va a llevar a tener una mejor relación con tu hija, te va a llevar a entender mejor a tu, no, eso es otro pedo, hermana, otro pedo. Ella no te está quitando ninguna autoridad, ni te está desautorizando, simple, sencillo y llanamente. Así como tienes tu tiempo, ella quiere el de ella. Sí. Ok, mi cielo. Así me doy. Sí, gracias. Buena noche, cuídate mucho, ándenlo. Ay, hermanitas, es que en estos tiempos de Dios. Y sí, sí, yo sé lo que estás pensando, yo sé, y ya hasta lo escribiste, pero ¿qué crees? Yo me imagino lo que yo quiero, no lo que tú quieres, porque gracias a esta imaginación, gracias a esto supuesto, ellas me entienden. Quizás tú, con ese cerebrito tan pequeñito, como lo que dijiste, ay, ¿de cuándo acá los hombres tienen hijos? ¿A poco? Es tu cerebro tan pequeño, que no entiende, que es un modismo de acomodarse ante una plática. Esa es la parte que no entiendes, ni vas a soportar nunca. ¿Sabes por qué? Porque en tu egocentría, de creerte tan perfecto, y pensar, porque piensas, pero no, no lo usas. Eso es triste. Al menos, en mi locura, yo hago feliz a alguien. Y tú, con tu comentario, ¿qué haces? Sembrar. Mira, mira mi hombro. Si en la vida no aportamos algo, mejor callémonos la boca, hermana. Es más bonito callarse y no decir cosas que le queden a uno grandes. Pero bueno. Así somos. Así somos, como también son los falta de respeto que les dicen, que es por mensaje de texto y no por llamada. Pero, ¿qué crees? Sus números se bloquean y ya ni texto les entra. Oh, pues. Soporten. Ay, hermanitas, hermanitas. Pero bueno. Como les digo. Nueve. Yo oigo agua que se tira. Oigan, hermanas, ¿por qué? No quiero pensar que son espíritus. Ah, ¿qué vas a hacer? Pero. Ay, estoy oyendo ahí algo así. Pero, ¿no capaces de creer que estoy en un spa? Ande, no. Dijo que. ¿Es en serio, Rodivalencia? Vámonos con la siguiente. Acuérdense hablar fuerte y claro, hermanitas. Ande, no. Ay, hermanas, hermanas, hermanas. Les digo. Cuando les toca, no la agarran. Ay, Jesús. Vámonos con la que sigue. ¿Es en serio? Quisiera creer que no, pero pues ya viste que sí. ¿Qué va a ser tu pregunta? Primero te quiero saludar. Soy hombre. No soy mujer. Porque no me digan manita o lo que quieras, ¿eh? ¿Y quién está peleando roles? No, no, no estoy peleando roles porque pura mujer te contacta. ¿Tú crees? Sí, la mayoría. ¿A poco? Sí. Ok. Si no, pues siempre te veo pura mujer y me da pena. Pero bueno. Me da pena. Ah, no seas penudo. Sí, sí. Bueno, mi pregunta es que, bueno, es que sí. No sé. Quisiera ver si me podrías decir si estoy salado o qué trazo. No, no es que sea brujería ni nada de eso, pero siempre me va mal en todo lo que hago. Ah. ¿Y quién dijo que te tenía que ir bien? Ah, no, pues nadie. Ah, entonces. Pero, pero llega el momento en que te hartas y te aburres y dices ya estuvo. Te hartas y te aburres y ya estuvo. Y cuando llega el momento del te hartas, te aburres y ya estuvo, ¿qué sigue? Seguir luchando como, seguirle, ¿no? Pero, pues nomás yo tenía esa duda porque ya es que mucho era. Cuando voy a trabajar, siempre se me descompone algo. ¿Cómo qué? Mis máquinas para pintar o hacer cosas. Ay, pues hermano, también, ¿dónde las compraste? Ande. Ande, ¿no? El otro quiere garantía. Ay, no. Ando soportando. Pues hermano, como la esposa, la agarras usada y quieres que sea fiel. Ajala. No, pues no. Ay, no. O sea, por favor, es en serio. Ahora soy yo. Pero, pero a ver, vamos al grano con una pregunta, hermano. Pues sí, quería ver, sí, pues. Bueno, si estoy salado, no, ya es así simple. Y ya estoy salado. Ya ni pedo, sigo mi vida así, ya. Salado, güey. Sí. ¿Sí saben lo que es salado? Salado. Sí, o sea, por eso, te digo, ¿saben lo que es? Que no tengo suerte. Que no tengo suerte. Ah, eso es diferente. O soy muy pendejo. Ok. Eso es muy diferente a estar salado. Ok, entonces que si estoy, o que no tengo suerte, o yo soy el pendejo para no saber hacer negocios y siempre salir perdiendo. Eso es lo que quiero saber. No, pues no quieres saber nada, hermano. ¿Quieres que te cheque toda la empresa? No, no, no. Pues no, ubícate. Es que uno se pone nervioso ya cuando está hablando contigo, por favor. A poco, pero pues no, que tú muy chucho. Primero llegas aclarando. Te estoy temblando ahorita, mis patas. Que va, vos. Siempre. Ahora resulta el temblorino. Es en serio. Ay, no. De veras, no, en verdad. Es que estoy hasta nervioso. He tratado de contactarte como seis meses ya. ¿A poco? Neta. Serio. ¿No me crees? No, no. Si yo no estoy aquí, ¿qué cree la Jessica? Oh. Sí, pues tampoco estamos como, a ver, ¿qué cree la Jessica? A ver. Quiero tratarte de ayudar, pero necesitas darme la pregunta, no miles de preguntas, hermano. Bueno, lo desalado ya lo descartamos. Entonces, quiero saber si tengo suerte o no suerte. ¿Pero suerte en qué, Nalgón? Es que... ¿Veiste? ¿Ves cómo son un montón de preguntas? ¿Ves cómo son un montón? ¿Suerte en qué, compadre? En el trabajo. Trabajo. Sí, en el trabajo. ¿Quién te dijo a ti? No, en mi vida personal, nada de eso, en mi trabajo. A ver, carita de riata, a ver, escucha. ¿Quién te dijo que el trabajo es una suerte? ¿Quién ve el trabajo como una suerte? No me doy a explicar bien, ¿va? ¿Ya me entendiste ahora sí? Sí. O sea, cuando dices, oye, ¿por qué no tengo suerte en el juego? Ah, los juegos son de suerte. Pero los trabajos no son de suerte, hermano. Ok. Ya, ya te entendí. Ok, ahora. Un poquito muy pendejo. No, 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 más de un lado. El otro lo tienes bueno. Sí, hermanito. Acuérdate que tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. La neta, ¿verdad? Sí, pues, estás de acuerdo. Ok. Entonces, la pregunta más bien es, quiero entender, que estamos hablando, pues, es que tú mismo lo estás diciendo. Eres malo para hacer negocios. Pues, lo que te digo, ya me di cuenta que soy yo, pues, ya valió madre, pues, ¿ya qué? Es que, en verdad, todo lo que me pasa, siempre me pasa algo bien pasado, Dananza, siempre. Por decir, este fin de semana te voy a acabar un día abajo y, madre, es mi máquina. Escucha. Escucha. Ajá. Y cuando escuches esto, vas a entender por qué genero eso que dices, eso como nervios o ese impone, que como que te impongo. Mira, papá, haz de cuenta que estoy escuchando a una persona bien sugestionada, bien sugestionada. ¿Sabes lo que es la sugestión? Creo que sí. La sugestión es el estado mental más poderoso que tiene el ser humano para autodestruirse. Te explico y te doy contexto. Cuando tú te pones en un plano negativo, todo alrededor, todo tu alrededor va a estar negativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando contigo, mi hermano? Vamos a decirte, digo, mira, ¿sabes qué, a ver, hijas? Vente para acá, necesito arreglar esta cocina, este, quiero pintar estos gavis. Y te empiezo a decir lo que quiero hacer. Hasta ahí todo va bien. Cuando sales de ahí, ay, pues, ojalá que este gavis sí me salga bien. A ver si al rato no se me descompone esta madre y quedó mal. Y empiezas a echarle negativo. Ah, dale. Y ahí es donde tú te estás hundiendo. Donde tú solo te estás auto, fíjate, destruyendo. ¿Por qué? Sí, sí. Porque estás ya, tú ya estás, este, ahora sí, como dicen, decretando y esperando el momento, como cuando dicen, que te atruene la cola. Ándale. Es como cuando vas manejando y sabes que no traes licencia o no traes seguro. Y ves un policía y, uy, me va a parar, vas a ver, uy, no, ya, ya vale. Y sí, ahí va el policía detrás de ti. ¿Por qué? Porque tú te lo llamas. Acuérdate que somos energía. Papi, somos energía. Nos, ¿cómo se dice? Nos, juntamos en lo negativo, nos lleva a la ñonga. Sí, sí. Y uno les dice, ¿qué les digo yo en la mañana? Como dices que ven los shows. Otra actitud, arriba, hijos de la verija, a reírnos, a carcar, chingado, se me ponchó la llanta. Cágate de la risa, pon. ¿Qué te ganas con enojarte? ¿Para qué llamas más cosas malas? ¿Viste? Estás, tienes toda la razón. Y piensa de esta manera, cabrón, se me jodió la llanta, a la mejor adelante iba a tener un accidente y Dios dijo, ¿sabes qué? No, aquí párate. O sea, ¿por qué pensar, no, ya me llevo la jodida, nomás esto me faltaba? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Si le damos otra perspectiva a las cosas que nos pasan, la vida es diferente, hermano. Pues, según yo, trato de ser bien alegre y me la paso riendo de todo. Sí, pero lo positivo. ¿Y lo positivo? Ese es el pedo. Ah, ya. Se me salen las malas palabras. No, entiende, para malas palabras las mías. El asunto en el que tú te decretas y en el que ya estás esperando a ver en qué momento te va a tronar la coliflor. Porque como siempre me sale mal, ¿quién dice que esto no? Y ándele, dijo Dios, ándele pues, cabrón, ahí le va. Usted lo pidió, sus deseos son órdenes. ¡Ajala! Sí, cierto. Se llama decreto. O por otra parte se dice, lo que pensamos no lo atraemos. Bueno, ya tengo que cambiar entonces mi forma de pensar. Y mira, en el caso de que pase algo, hermano, ¿qué pasa conmigo? Tanto insulto, ¿ves cómo me lo convierto en otra cosa? ¿Viste cómo yo le doy vuelta al pedo? O sea, yo no te doy la oportunidad. Entonces. Mira, de todo eso que me critiquen y todo eso, ni me encuentran a la madre, la neta. Pero es que es parte de... Y me hace burla y todo. Pero eso lo que tú me dices de la congestión mental, la tengo hasta al tope. ¿Cuál congestión? Oye, el otro, congestión. ¡No! Sugestión, cara de riata. Sugestión. ¡Ándelo! Ahora qué congestión. Es que pones niembroso tú, pones niembrosa a la gente. Ahora niembrosa, nerviosa, carita de... ¡Ay, no! No te ando soportando. Pues sí, pero es que ya la de niembrosa ya fue nomás para que se viera bonito. No, ir a mi cielo. Es más bonita la vida de lo que usted cree. Quejese menos y agradezca más. Y las cosas le van a cambiar, mi hermano. Quejese menos. Y verá. Ahí está la clave. Menos queja y más acción. Ya les diste a punto. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, va. Ay, no. Ay, hermanas, estos hombres no los ando soportando. Ay, todavía están en la cara que por qué. Las mujeres, pues que no están como ustedes, hermana. Ay, el grinder a todo lo que da. Sí, pasiva complaciente con lugar. ¿Cómo le puedo ayudar? ¡Ande, no! Ay, manda a vivir. Ay, Jesús de Veracruz. Hermanas, miren. Es sábado. Yo estoy en South Beach, Florida. ¿Sabes lo que es un sábado en South Beach? Es de fiesta. Aquí la gente anda en el bingo y mira lo que ando haciendo yo. Y tu hermanita no compartes. Y tu hermanita no le haces tap, 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 tap a la pantalla. O sea, pues, ¿cómo quieres que yo soporte la transmisión? ¿Viste? Y déjame te digo. Esto ya estaba planeado. Dije, les hago la transmisión. Y me tengo que arreglar porque esta noche. Ay, Dios. Esta noche es noche buena. Y mañana a ver qué será. Porque, ay, hermanas. ¿Qué tal si el chingado lunes me lleva el pájaro loco? O ya me está esperando cepillín saliendo del hospital. No. Entonces yo ir a, de una vez, aprovechar lo que haga. Porque está cabre esto, hermana. Ay, no. Yo me quiero ir bien divertida y bien picoteada. Y no por los zampudos ni por las moscas. Entonces el plan hoy es salir con Alberto. Pero ya no quiero salir con Alberto como mi manager. Ya no quiero salir con Alberto como mi tía. No. Quiero salir con Alberto como mi amigo. En el que nos vayamos a divertir él, yo, Aaroncito. Ay, si el burro se cuenta al último. Y el Aaron es bien burro. Entonces, salir así. O sea, donde no haya un prejuicio. Donde no haya un respeto en que nos divertamos. Divertirnos como lo que somos. Seres humanos. No que yo soy Jessica Esotérica. Y tú eres tal. Ay, no. Eso no. ¿Viste? Y es muy bonito cuando te quita los roles. Te quita las credenciales. Te quita las etiquetas. ¿Para qué? Para ser tú. Y qué padre, ¿no? Entonces, yo no quería hacer eso, hermanita, sin antes darte esta consulta. Que, bueno, no es mi culpa que no lo hayan aprovechado. No es mi culpa de que no le saques provecho a algo que yo te doy desinteresadamente. Y que de una u otra manera te puede servir tanto. Quizás los que no lo aprovecharon hubo alguien que sí lo entendió. Como este muchacho. Como el caso de la señora con el nieto. Esas son las cosas con las que yo me quedo, hermana. Con lo bueno. Lo malo no sirve de nada. Y esa es la regla que debemos de cambiar. Ustedes hagan lo que sientan hacer por alguien. ¿Me entiendes? Porque de esta manera te vas a sentir mejor como ser humano. No esperes que la gente te agradezca nada. Tú no esperes agradecimientos simples, sencillos y llanamente. Sé tú. Pero de una u otra manera. Más allá de ser destructivos, seamos más productivos. Esa es la clave. Por eso es que siempre me ves contenta. Por eso cuando es... Ay, no, ya se enojó. Si de veras me vieran enojada. No me soportan. No me aguantan ni diez minutos. Entonces, esos comentarios... Ay, ya la hicieron enojar. Ay, no la... Ay, ya siéntense, por el amor de Dios. En fin. La noche es joven y apenas empieza en South Beach. Y pues yo me voy de beach. Ah, sí, me voy de playa. Me voy de vaga. Me voy a ser yo. Yo ya no quiero ser Jessica esotérica. Quiero ser Jessica. Quiero ser Francisco que se va a jotear. Que se va a pasear. ¿Me entiendes? Porque hay que quitarse los roles. Ser uno. Divertirse con sus amigos. En un plan de diversión. De pasársela bien. Y si mis amigos quieren ponerse hasta el tronco. Pues ya sabes, John. Ese departamento no lo manejo. Pues yo los cuido para que se diviertan mejor. Y se la pasen increíble. ¿Viste? Eso es lo que debemos de hacer. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Se les quiere. Se les ama. Pero más se les quisiera. Si fueron menos tontitos. Si tuvieran menos esa tontería, mi cielo. De los prejuicios. Buenas noches. Se les quiere. Anden. No andan soportando.